Buenas tardes, talentianos. Soy Pilar Cuesta, doctora en Derecho, letrador del Consejo del Estado, mentora en Women in the Legal World y panelista en Talentos Juntos. Me han sugerido la idea de seleccionar tres o cuatro libros de mi biblioteca cuya lectura puede resultar estimulante e interesante en estos días de confinamiento. He seleccionado los siguientes libros. En primer lugar, Carlos V, El César y el Hombre. Es un libro muy interesante que, además de entretenido, es revelador de la historia de España y que he elegido porque además de que me apasiona la historia, considero que Carlos V es el mejor rey que hemos tenido, con diferencia. A continuación también se me ha ocurrido sugerirles la lectura de Leonardo, El vuelo de la mente. Es un libro muy interesante sobre la vida del autor y sobre muchas de sus obras que revela el carácter polifacético que tenía y multidisciplinar valores que yo creo que hoy en día deberían estar en alza para contrarrestar la tendencia unívoca que tiene hoy en día el análisis del talento en la actualidad. En tercer lugar, les recomiendo las obras completas de mi escritor favorito, que es Oscar Wilde. Es un autor ácido, ocurrente, inteligente. Todas sus obras son divertidas, entretenidas y podría recomendar cualquiera de ellas o incluso, como sugiero aquí, las obras completas. Esta edición es antiquísima, pero las hay muy modernas y muy bonitas. Y por último, quería recomendarles un libro que rompe la línea de los demás, pero que me parece que es imprescindible hoy en día, de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Es un libro que transita por el análisis de la psicología individual desde una perspectiva neurológica, pero que considero que conlleva una afirmación en la que creo firmemente y es que la propia mente crea la realidad y ahonda en un camino que creo que es muy interesante. Así que creo que es un libro muy enriquecedor que no deberían dejar de leer nadie. Y bueno, mucho ánimo para todos. Cada día que pasas un día menos para que volvamos a encontrarnos todos y a salir a la vida y a disfrutarla, que es maravillosa. Mucho ánimo para todos y un beso fuerte.